Yo les voy a cantar, les voy a platicar Y lo que sucedió allá en José Luis del Patamal Se trata de Juan, se trata de Inés Y de sus hijos pequeños ya lo ven Y como sucede en todos esos pueblos Cantinas hay también Juegan a Minó, juegan a Jerez y apuestan a la vez En la barra Juan, callado como es, tomaba su mezcal En una mesa atrás, se encuentra Sebastián y ofende al pobre Juan Gritándole también, burlándose de él Miren al cobarde, al cobarde a mis pies Se retira Juan, saliendo por atrás, cabizbajo se marchó Cuál sorpresa fue, cuando a casa llegó agonizaba a su mujer Y entre suspiros llegó a murmurar Sebastián de Añamosó y me torturó Y entre sus brazos y sus grandes lazos Suspirando se murió Llorando otra vez y sin pensar a la cantina regresó Tomaba su tequila, tomaba una cerveza y una lágrima rodó Más de repente se para Y enfrenta a Sebastián Y de su cintura, sacando una pistola, lo atribilló Ahora el pobre Juan, se encuentra en la prisión y su condena va a pagar Y entonces Sebastián, que llega a la creación, su historia juzgarán Canto de tristeza, de melancolía Y de aquel cobarde que perdió su vida y también su amor Y esta fue la historia y el fin de un gran amor Lo que era tan grande y se terminó La ra 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 la La ra 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 La-la-la-la-la-la, la-la-la-la Gracias por ver el video.